El director de comunicación digital del Partido Popular, Ismael Sirio López Martín, más conocido como Ismael Quesada, ha presentado su dimisión en medio de la guerra abierta en el Partido Popular entre el líder del partido, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sirio López Martín, a los mandos hasta ahora de las campañas de comunicación del PP en redes sociales, ha publicado un mensaje en Twitter en el que anuncia su decisión, muy meditada, dice, de dejar su puesto. Hace semanas trasladé mi decisión a la dirección nacional y ayer se acordó llevarla a cabo, ha escrito, finalizando su mensaje con un agradecimiento a Pablo Casado y todo el equipo del PP. He tomado la decisión, muy meditada, de dejar mi puesto como responsable de comunicación online del PP. Hace semanas trasladé mi decisión a la dirección nacional, y ayer se acordó llevarla a cabo. Mi agradecimiento a arroba Pablo Casado guión bajo y a todo el equipo de arroba populares. Ismael Sirio López Martín España, arroba Ismael Quesada, februari 18, 2022 Muy activo en esta red social, donde le siguen 54.000 personas, Sirio López Martín no ha publicado ningún mensaje relacionado con el choque entre Casado y Ayuso, y, hasta el de su dimisión, no había escrito ningún tuit desde el miércoles cuando saltaron las primeras noticias sobre un supuesto espionaje contra Díaz Ayuso. Aunque Sirio López Martín sostiene que su decisión fue trasladada hace semanas, su dimisión ha coincidido con la crisis interna del PP, y es la segunda en menos de 24 horas tras la de Ángel Carromero, que ayer dejó su cargo como director general de la Coordinación de Alcaldía de Madrid tras ser señalado como responsable del supuesto espionaje a Ayuso, que Casado ha calificado este viernes de montaje. Sigue los temas que te interesan al blog test, uy.